Es un coco lo que tengo contigo Es un coco lo que tengo contigo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Vamos a romperlo Que si no tiene agua ni mazane Algo tendrá Que si no tiene mazane Algo tendrá Vamos a romper el coco Vamos a romper el coco Caballero del ensueve poco a poco Vamos a romper el coco Si que mi china tiene mentón Tiene sabor Vamos a romper el coco Ay yo me enfoco cariñoso nene Vamos a romper el coco Este con esa carita que tu tienes cualquiera se vuelve loco Vamos a romper el coco Vete coco Atención nene Maestro Es muy bonilla Es muy bonilla Pero gózalo mami Gózalo Agua Agua Vamos a romper el coco Vamos a romper ese 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 coco Vamos a brindarnos a hondo y después Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá Yo no me quiero perder la rumba, yo no me quiero quedar atrás Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá Con licencia de Roberto, ahora compadre, vengo a cantar Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá El mundo entero sabe lo que tiene mi sol, lo que tiene tu alara ¡Tributo! ¡Alto! ¡Junto Masino! ¡Ah!